va a informar sobre este tema la directora del Conacyt. Y si fuese así, pues hasta hoy estuvo de funcionario. Buenos días, presidente Arturo Ángel de Animal Político. Yo traigo preguntas en torno a dos temas. El primero es Odebrecht y transparencia. El día de ayer en la sección del Sabueso de Animal Político, donde hacemos una verificación si lo que dicen los políticos es cierto o no, revisamos lo que usted mencionó respecto a que el INAI había ordenado que nos informara del tema de Odebrecht. Lo que concluimos es que es exactamente al revés. El INAI ha ordenado en varias veces el año pasado que se dé a conocer la información de la investigación de Odebrecht, pero es la PGR la que no ha querido dar a conocer esa información. Esta opacidad, presidente, ya se extiende al actual sexenio, porque en diciembre pasado el INAI volvió a concluir que hay que pedir estos datos y se lo hizo a la Fiscalía General, que encabeza Gertz Manero. Y la Fiscalía, con los mismos argumentos, lo publicamos justamente en Animal Político, con los mismos argumentos no quiso dar la información. Incluso ha litigado en tribunales, acaba de obtener una suspensión definitiva de un juez para no informar. Entonces, mis preguntas en este tema son dos. Por un lado, ¿qué opinión le merece que la Fiscalía General de la República continúe sin querer dar ninguna información, incluso buscando amparos para no dar ningún dato? Ni siquiera cuántos funcionarios han declarado, no sabemos exactamente nada. Y la segunda pregunta en torno a este tema, presidente, es si su gobierno, a través de áreas como la Secretaría de la Función Pública y todas las que han intervenido, en este caso, nos van a informar en algún momento qué han hecho, en qué estado recibieron las investigaciones del lado de la Función Pública. Es en torno a este tema, por favor. Sí, yo tengo información primero de que el Instituto de la Transparencia, en un primer tiempo, en una primera decisión, declaró que era información secreta. Nada más le voy a pedir a Jesús para que lo busquemos y se los aclaremos. Tengo esa información, que después cambió, sí, pero inicialmente sostuvo que era información que no podía revelarse. Entonces, estamos emplazados a eso. Si no es cierto, yo aquí voy a decir que tú tienes razón, tu información es buena, yo voy a reconocerlo. Y si no, aquí vamos a hablar del tema. Bueno, eso lo vamos a ver, pero es muy importante tu pregunta de fondo sobre qué se puede decir y qué no se puede decir, qué se puede dar a conocer, qué no se puede dar a conocer. Yo soy partidario de que se reforme la ley, incluso no descartamos el enviar una iniciativa para que la autoridad pueda dar a conocer estos casos sin que signifique violar el debido proceso. Para que prevalezca por encima de todo la transparencia, para quitar esta manera de evadir o de esconder información. Ese es mi planteamiento. Aclaro de que la Fiscalía General es autónoma, de verdad, porque los conservadores pensaban de que iba a ser lo mismo, de que era una simulación, de que yo iba, como era la costumbre, a ordenar en el Congreso, a ordenar en el Congreso, a dar instrucciones en la Suprema Corte, a ordenar en la Fiscalía. Y no, yo soy respetuoso de la autonomía de los poderes. Entonces, es un asunto de la Fiscalía General. De todas maneras, dependientemente de la iniciativa para que se ventile todo, porque yo soy partidario de que la vida pública tiene que ser cada vez más pública y considero que una regla de oro de la democracia es la transparencia. De todas maneras, yo le diría, o sea, exhorto, desde luego respetuoso de su decisión, de su autonomía, al fiscal general Alejandro Germán Nero, que dé a conocer todo lo de Odebrecht para que se entienda mejor, yo no voy en casos de corrupción a sudar calenturas ajenas. Entonces, todo el que se meta en un caso de corrupción tiene que asumir su responsabilidad. Yo no voy a proteger a nadie, lo subrayo en casos de corrupción. Si se trata de justicia, ahí sí, sudo las calenturas ajenas, pero en casos de corrupción, no. Del lado de la función pública y de Pemex, que no sabemos tampoco qué hicieron realmente en el sexenio pasado en torno al caso de Odebrecht. Toda la información debe de entregarse. ¿Ya se está dando a conocer o a poco ustedes sabían de que se estaba pagando a grandes empresas que tenían contratos con la Comisión Federal de Electricidad? Sabían algunos medios, algunos medios. Yo les puedo garantizar que el 95 por ciento del pueblo de México no lo sabía, algunos medios. ya lo dije, el proceso, nada más que hice un reportaje de cómo estaban saqueando la Comisión Federal de Electricidad, porque se aplicaba la máxima del vasallaje, de obedecer y callar. Entonces, se gritaba como pregonero todo aquello que le convenía al régimen y callaban como momia, lo que no era conveniente para los intereses creados. Entonces, ahora hay que celebrarlo, estamos ventilando todo, 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 todo. Entonces, el caso de Pemex, todo. El caso de la Comisión Federal, lo mismo. No, no vamos a ocultar absolutamente nada y se va a proceder legalmente siempre. No vamos a tapar a nadie, no vamos a proteger a nadie. Presidente, y finalmente, sobre el tema de los servidores de la Nación y sus atribuciones, justo publicamos que durante la campaña ellos fueron promotores del voto de Morena y que también ahora van a repartir las tarjetas estas con los apoyos. Mi pregunta es, ¿por qué se decidió que ellos las entregaran si ellos no son funcionarios públicos, eran voluntarios y ahora ellos van a entregar estas tarjetas? Sobre todo porque los expertos dicen que esto podría alentar el uso clientelar. ¿Los expertos? Bueno, expertos que entrevistamos en esta nota publicada en Animal Político, abogados, dicen que opinan que podría haber un uso clientelar de este programa al usar voluntarios y tenemos la duda de si la Secretaría del Bienestar los va a contratar a estos voluntarios por este trabajo que van a hacer y cuánto les van a pagar. Sí, todo eso se va a informar y qué bueno que utilizaste la palabra podrían, porque no va a ser así, es decir, no se va a utilizar el presupuesto como era antes para favorecer a ningún partido, no se va a condicionar el apoyo para que se vote por determinado partido. Y además ya existe la Fiscalía Electoral y está a punto de aprobarse, que aprovecho para pedirles a los legisladores que ya decidan en el sentido de que va a ser delito grave, sin derecho a fianza, la utilización de programas sociales para fines políticos electorales, no van a tener derecho a fianza, es como la corrupción, es como el robo de combustible, todo eso se convierte en delito grave. Y cuando se tenga ya integrado todo el gobierno, que se tengan las contrataciones de los que van a trabajar en las coordinaciones en los estados. Ayer lo dije, se va a transparentar toda la nómina del gobierno, o sea, no sólo es la declaración de bienes y transparentar lo que tienen los servidores públicos del más alto nivel, sino toda la nómina del gobierno va a estar en redes, en el internet. Ahora, ahora vamos a ver.